Buenas noches, hoy Arco presente aquí en Jerez en los Cernícalos. ¿Qué importancia tiene eso, Pati? Bueno, muchísimos recuerdos, son muchísimos años. Años como 50 o como 60, no es ninguna broma. ¿Qué te ha parecido la actuación esta de recitar, de poesía, y flamenco teniendo como hilazón a...? Como hilazón, el toreo. Sí, el toreo y el flamenco han ido siempre muy de la mano. Mi poesía es muy andaluza y es bonito, ¿no? Siempre que he venido he hablado de flamenco y hoy me ha gustado hacer un recuerdo al toreo gaditano. ¿Te ha acordado de los grandes figuras de Jerez también? De los grandes figuras de Jerez. Y un saludo a los amigos vecinos de Palo Blanco, hombre. Que son muy aficionados a flamencos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y sin claro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Donde se guía la salga, los pescaditos, oh, desneros, oh, tío le he invocado, ay, de San Fernando, y un vino así claro, panunciado, oh, qué maravilla, qué bellao, qué maravilla, qué la salga, los peor, le he invocado, ay, de San Fernando, y un vino así claro, panunciado, oh, qué maravilla, 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 qué